Sí hay momentos en donde te está comiendo el tiempo, entonces yo tenía, tengo que decirles, habla, o sea, di lo que sea, habla, reacciona, porque, eso sí, me quedé con ganas de decirle a todos el, antes de decir una palabra, antes de, ¿por qué dicen, por qué, no puedes decir, pero no, pero no los participantes, yo los participantes siempre lo entendía, decía, caramba, entrar a un foro, hay un público, luces, cámaras, está stage manager, está floor manager, entiendo perfectamente la presión, además, ellos de verdad quieren ganar una cantidad considerable para poder, muchos de ellos decían deudas, ayudar a sus papás, qué sé yo, pero nuestra celebridad es el, y yo, porque son, pero igual un día me toca jugar a mí, y haré un, y espero que no, bueno, espero que no, espero que no. Ahora que comentas que te dejas ir un poco con el rush de, pues, el programa, cuéntanos quién es Lola Cortés, fuera de las cámaras. O no, yo no puedo contarte quién es Lola Cortés, fuera de las cámaras. Es súper ilógico, porque, no, no es ilógico, pero el punto de vista es completamente diferente a lo que pudiera ver alguien desde afuera, porque lo que sucede aquí adentro es completamente diferente. Yo soy una persona, que lo he comentado en muchas ocasiones, tiene trastorno de ansiedad, yo tengo que tener mi medicación, siempre debe estar conmigo para tener una calidad de vida, una muy buena calidad de vida. Este, pero eso no lo ven los demás, los demás ven otra cosa. Ahora, también depende de dónde esté, si estoy trabajando, si estoy en el teatro, si estoy en la televisión, este, bajo qué presión me encuentro, este, tampoco puede ser una misma Lola en todas partes. Sería imposible, no me parece ni siquiera ético, ¿sabes? Tiene que haber una persona, o igual soy una persona de múltiples personalidades, no, no lo sé, no. Pero soy un, soy un desastre. Dice mi hijo, Mariano, vives en Lollilandia. Entonces, Lollilandia está muy bien. Hablando de palabras secretas y de tu personalidad, en una palabra, ¿cómo te definirías? Después, despistada. Ahora que dices despistada, supongo que hubo muchos eventos divertidos o anecdóticos durante el programa, ¿nos podrías contar algunos? No me dejan. Se me prohíbe. No, no, no. Hubo muchísimos, muchísimos momentos completamente inesperados. Este, pero no solo, no solo para la conducción, en este caso, que era de mi parte, para la producción completa. Momentos de verdad inesperados de personas, fíjate, de personas que nunca entendíamos por qué se bloqueaban de esa manera. Repito, no estoy hablando de los participantes, celebridades, que saben perfectamente lo que es una cámara, las luces, el audio, todo esto, bloqueo total antes de empezar. Un bloqueo absoluto. ¿Y tú cuál crees que sea el secreto para ganar? Divertirse. Divertirse. Tienes que divertirte, como les digo en el teatro a mis alumnos, el teatro es un play, porque así empezó. Es un divertimento, es un juego. Pero con las reglas que teníamos cuando niños. Tú, cuando niño, jugabas en serio. Y entonces, era, en mi época, salir con la bicicleta, con los patines, y era en serio. Y tu mamá te gritaba, a comer, vivíamos en un edificio. Soltabas todo ahí y subías a comer, ahí se acababa el juego. No te lo llevabas a la comida, porque no te permitían. Comías, ya, termina, ok, ya me puedo ir, sí, frum, y continuaba el juego. Con la misma seriedad con la que había empezado. El problema es que tú creces, y a tu niño, lo que platicamos, lo dejas a un lado. Y no te das cuenta que vale la pena seguir jugando. Todo es un play. Con la seriedad con la que lo jugabas, con la seriedad lo vas a venir a jugar ahora. Es así de simple. Ok, entiendo, entonces, ¿te parece que los que pierden es porque no controlan sus nervios? Los que pierden simplemente se les olvidó jugar. Ya no están jugando. Ya es una presión. Ya es un compromiso. Ya es lo que esperan de mí. Entonces, ellos ya están viendo qué van a decir de mí porque no pude. Ellos ya están 50 pasos enfrente. No, contesta esa palabra. No vivas en el futuro. Vive el ahora. Ese es el problema. Se sienten, ellos se juzgan. Y entonces empiezan, ellos piensan lo que la demás gente los está juzgando y cómo piensan de ellos. Se disparan. Está muy mal. Ahora que lo tienes claro, ¿cuál es la clave para ganar? Si la invitación fuera para que tú fueras como participante, ¿la aceptarías? ¿Podrías con ese reto? ¿Tienes que saber escuchar? Creo que las personas que no lograron, las personas que no lo logran, yo que veía los programas y ahora que desde adentro te lo puedo decir, la clave es escuchar. Pero no escuchar lo que tú estás diciendo, en este caso como la celebridad que ayuda al participante. Escuchar a tu participante. Él te está dando las palabras, las pistas. Pero hay gente que se ensordece y solo escucha lo que la mente le dice. Eso es todo. Ahí es cuando se pierden. Si quieres ganar, tienes que saber escuchar. ¿Y quién sería tu dupla perfecta para ir a la palabra secreta? Mi dupla perfecta para que vayan a la palabra secreta. O sea, si en este momento, para que yo fuera, ¿con quién iría? Exacto. Uf, bueno, no, pues es que no se vale, pues imagínate mi familia. O sea, nos conocemos perfecto, hacemos juegos padrísimos. Nos la pasamos además, somos personas autocríticas y nos buleamos mucho. O sea, familiarmente, híjole, de verdad, somos un desastre. Nos decimos cosas muy fuertes, sabiendo obviamente la debilidad que tiene cada uno. Pero podemos jugar sin ningún problema. Mi hermana y yo jugábamos de niñas, digo, en esa época era, dígalo con mímica. Y entonces mi hermana y yo con una mirada sabemos perfectamente lo que va a pasar. Con mis hijos, con otra mirada sabemos perfectamente lo que necesito, lo que no, de cualquier lado de, hey, tú. O sea, no hay necesidad de hablar más. Tenemos un juego, además, que nos encanta hacerlo, que decimos, él dice, o sea, esta persona, mi hijo, mi hija o mi hermana, una palabra, yo digo una. Entonces, un, dos, tres, cada uno dice una palabra. Esas dos palabras las tienes que unificar para al final llegar a la misma palabra en un, dos, tres, y decimos la misma palabra. ¿Cómo le haces? Tu mente se tiene que conectar. Entonces, ¿con quién lo haría? Con cualquier familiar mío. Ok. Partiendo de la idea de que eres un experto en este tipo de juegos, cuéntanos cómo te sentiste con el formato de la palabra secreta, o si cambiarías, mejorarías o quitarías algo. No, 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 no. Bueno, aquí yo creo que me queda muy claro que mi personaje o mi papel, la intervención dentro del programa, obviamente, soy la persona que recibe, soy el host, yo recibo a las celebridades y al participante. Yo no puedo cambiar nada. Creo que el formato está tal cual como debe de ser. Son tres juegos en un programa. Dos de los dos primeros juegos, tú tienes que ganar la mayor cantidad de puntos para poder ser, obviamente, el que decide con qué celebridad te vas a la escalera del dinero. Me parece maravilloso. Por eso te digo, tienes que disfrutarlo, disfrútalo, disfrútalo. Y al final entiendo, entiéndola el peso del dinero, entiendo el peso del sueño, y entiendo el peso de la celebridad por cumplir el sueño de alguien más. Pero necesitas jugar. Claro. ¿Por qué debemos de ver la palabra secreta? Porque está buenísima. Bueno, la verdad, a mí me encanta. Ahora te digo, está buenísima, tienen que verla todos. Y todavía no sé si yo la quiero ver. Pero es porque no me gusta verme. A veces también les digo, yo creo que por eso hago teatro, porque no me gusta verme. Y en el teatro no hay manera que me vea. Entonces, ya pasó la función. Yo ni lo vi, no supe qué pasó. Seguimos adelante. No me gusta, no soy una persona que le guste verse en televisión de, mira mi video, ve qué bien actúo. Ah, 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 ah. No, eso no me gusta. Pero el formato como tal me encanta. Y me gustaría verlo por revivir todo lo que pasamos. Lo tienen que ver, ¿por qué? Porque lo juegas en familia. Porque es divertido. Porque de verdad son esos juegos en donde además te ponen a pensar. Es rapidez, lo que necesitas, cantidad de palabras. Te muestras. A veces dicen, no, 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 es que llegó alguien que lee mucho, una persona muy, no tiene que ver con eso. Lo que te decía, si tú sabes escuchar y sabes jugarlo, no necesitas más. Tienes que divertirte. Véalo, por favor, está, se van a llevar grandes sorpresas. No sé si gratas, pero grandes sí. Lola, hace un momento nos comentaste la importancia de tu rol en este programa. ¿Por qué crees que te eligieron a ti para liderar este proyecto tan importante? A mí se me hace que eso fue una mala broma. La verdad es que creo que alguien estaba haciendo una mala broma y lo tomaron en serio. No, no, no sé. Con Fremantle lo que hicimos fue el rival más débil. Años atrás. Te estoy hablando hace, Dios mío, 10 años atrás, una cosa así. Y cuando viene esta propuesta me sorprendió porque me quedé, yo no me sentí satisfecha con la participación que yo había tenido en el rival. Era súper, súper dirigido. ¿En qué sentido? Yo no podía decir E, A, ninguna vocal o consonante o hacer una pausa sin el permiso de quien estaba detrás mío. O sea, yo era verdaderamente, y sin ningún agravio, era el títere, como debía de ser. Ese es el formato. El formato te pide, por favor, que sea así, un formato que viene incluso de Europa, de Inglaterra. Entonces, yo decía, ok, yo voy a hacer lo que digan tal cual, como ellos lo quieran. Aquí era lo opuesto a lo que yo había hecho. Entonces, no entendía. Yo decía, ¿en serio? ¿Yo? 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 Cuando encontramos el, esto es lo que quiero que hagas, fue, pues esta soy yo. Ah, pues así, síguete. Dije, bueno, solo frenenme, porque yo a veces no tengo filtro y me sigo. Me dijo, no te preocupes, cuando veamos que te pases te vamos a frenar. Ok. Y no sé a quién se le ocurrió, pero se lo agradezco muchísimo. Ahora que te sentiste tan cómoda en este formato, que te hubieran elegido, ¿qué sigue para Lola Cortés hablando profesionalmente? Profesionalmente, la verdad, estoy en teatro, yo sigo haciendo teatro. Estoy saliendo de gira con las masterclass de comedia musical de Lola y Laura Cortés. La semana que entra vamos a estar en Querétaro y en la Ciudad de México. Regresando de Querétaro, obviamente, de Ciudad de México. Vamos a ir a Guadalajara, vamos a estar en Monterrey también, con las masterclass, ya con la segunda o la tercera parte de la masterclass. Y obviamente hay una gran diferencia de la primera. Estoy en teatro los miércoles en Niño Perdido, en el Teatro Shola, 8.30 de la noche. Es un, de verdad, es un tema encantador. Y los fines de semana, a partir de junio, regreso a Toc Toc, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Ignacio López Tarso. Muchas gracias. ¿Te parece si jugamos como dinámica extra? ¿Jugamos? ¿La palabra se piensa? Lo único que tengo que acordarme es a no decir a... ¿Ok, lista? No, pues ya qué. Así, lista, lista. Va. Profesión. Cantante. ¿Tú? Actriz. Perfecto, muy rápido llegamos a esta respuesta. Felicidades, definitivamente eres un experto. ¿Ya vengamos y lo jugamos? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto te gané? ¿Cuánto te gané? Nos fuimos por el medio millón. No, medio millón te ganaste. No, gracias. De verdad, a toda la gente que sé que estamos en vivo y quiero decirles, en serio, vean el programa. Vamos a estrenar este sábado a las 9 de la noche por Azteca 1. El programa está encantador. El programa está divertido. Es dinámico. Las celebridades, gracias a todos ustedes, celebridades, que confiaron en el programa y que además han estado ayudando a los participantes. Nuestros participantes, gracias, tuvieron que pasar además por un filtro. Y a todos aquellos que quieran seguir participando, por favor, estamos en esto. Disfrútenlo y si lo que tú me decías, una clave, aprendan a escuchar. La gente no escucha y a veces la gente ni siquiera quiere ver. Aprendan a escuchar y vean con atención. Y se los digo porque hay momentos en donde les explico o grito, ¡Lee bien! No saben leer bien. Entonces están dando pistas que no van a llegar a ningún lugar. Les va a encantar. Lola, agradezco por compartir este espacio con nosotros. Nos dio muchísimo gusto tenerte con nosotros. No, yo muy feliz y la libré. Eres muy buena jugando a la palabra secreta. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.